...que termine la COP, ya ha dado tiempo para que los representantes de los gobiernos hablaran al plenario, poniendo compromisos que muchas veces no se corresponden con la realidad. Tal es el caso de España, que a pesar de decir que cumplirá con los compromisos puestos sobre la mesa, todavía no conocemos una hoja de ruta que permita afirmar tal cosa. Sin embargo, parece que están pasando desapercibidos debates que son fundamentales y nos preocupa mucho cómo tras el informe del mecanismo de Varsovia se presenta que la solución ante las pérdidas y los daños que se producirán en los próximos años consisten en seguros y mecanismos financieros y bancarios. Mientras tanto, el Fondo para la Adaptación desaparece y el Fondo Verde para el Clima parece que no va a ser capaz de afrontar el coste de esta adaptación, especialmente para países empobrecidos. Por eso recordamos que quedan unas pocas horas para que resolvamos todas estas dudas.